El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Educación, Pablo Centella, han presidido esta mañana la celebración del Consejo Escolar Municipal, que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura. Por otro lado, el edificio Boide ha acogido esta mañana la ceremonia de entrega de diplomas en talleres de Benalforma, que continúa un año más formando a los benalmadenses para ayudarles a encontrar trabajo. Y el concejal de Cultura, Pablo Centella, ha dado las primeras pinceladas sobre el contenido de este verano 2022 en lo que respecta a los eventos del programa Cultura en la Calle. Esta mañana ha tenido lugar un nuevo encuentro del Consejo Escolar Municipal, que ha tratado temas de importancia para el ámbito educativo, como el absentismo o la saturación de nuestras aulas. La Casa de la Cultura ha acogido esta mañana la celebración de un nuevo encuentro del Consejo Escolar Municipal, que ha contado con la participación del alcalde Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Educación, Pablo Centella, así como representantes de las direcciones de los centros educativos del municipio, de las AMPAs y técnicos de algunas delegaciones del ayuntamiento. Antes de empezar, Centella ha repasado los temas que se iban a tratar. Estamos celebrando en la mañana de hoy, en nuestra Casa de la Cultura, el Consejo Escolar Municipal de cierre de este curso 21-22, donde vamos a tratar cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los centros o de las asociaciones de madres y padres, como la convocatoria de subvenciones. También algunas cuestiones de mantenimiento de los colegios, tanto de pintura, que se va a empezar a pintar dentro de unos días, como de mantenimiento del debroce de las zonas verdes y la zona de jardinería. Y también vamos a analizar lo que ha sido este curso, como ha ido transcurriendo, y vamos a tener ya los datos, más o menos ya bastante certeros, de escolarización para el curso 22-23. El Edil ha destacado la importancia de este órgano y ha incidido en la necesidad de resolver la saturación que sufren algunos centros. Un curso donde nuestras aulas vuelven a estar saturadas, con ratios altísimas, y todo esto tiene que ver con la falta de centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Nuestros institutos van a volver a tener aulas prefabricadas y nuestros centros de primaria con ratios en torno a los 25, 26, 27, incluso en algunos 28 alumnos por aula, lo que muestra que hay una gran masificación en nuestra aula, lo que viene a deteriorar, que duda cabe, la atención individualizada que pueden recibir nuestros chicos y nuestras chicas. Una vez terminada la reunión hemos podido hablar con el alcalde, que ha destacado el crecimiento que está experimentando el municipio, a la vez que lamentaba que ese crecimiento no haya sido acompañado por más plazas educativas. Como ya habéis podido ver, hemos tenido Consejo Escolar Municipal, el último del curso escolar 2021-2022, en el que hemos valorado las circunstancias del curso, cómo se inició con las restricciones de COVID, cómo hemos terminado el curso y precisamente la masificación que hay en las aulas educativas, en Benarmadena. Benarmadena es una ciudad que crece, ya habéis visto estos días cómo precisamente la afiliación a la seguridad social ha crecido de forma histórica, quiere decir que generamos empleo, que generamos riqueza, además crece la población y ello trae consigo que cada vez haya más alumnos y alumnas en nuestros centros educativos. Con la salvedad, además, o con la dificultad de que desde el año 2007 y 2008 no se construyen nuevos centros educativos en la localidad y lo que se hace es ampliaciones donde se puede o restringir antiguas bibliotecas, laboratorios, etcétera. Hemos hablado de toda esa problemática y hemos hablado de cómo vamos a encarar el curso 2022-2023, sobre todo para volver a insistir al Gobierno de la Junta de Andalucía de que la construcción de nuevas infraestructuras educativas en Benarmadena es una prioridad, creo que por encima de cualquier otra localidad o territorio, porque al ser un municipio que crecemos, que además genera empleo, donde viene gente a vivir y donde ya tenemos las aulas masificadas, es importantísimo construir esas aulas cuanto antes. Navas ha puesto en valor la importancia de mantener canales comunicativos abiertos entre todas las partes involucradas en la comunidad educativa. Es fundamental, en este consejo escolar además estamos representados no solo los directores de los centros educativos, sino también los representantes de las AMPA, además de la institución, quiero decir, estamos todas las partes de la comunidad educativa representadas, lo cual es muy importante para obtener sinergias, colaborar, intercambiar impresiones y mejorar la calidad de la enseñanza en Benarmadena. Además ha anunciado que no hay novedades respecto a los tan esperados nuevos centros de enseñanza, algo que le preocupa, ya que por ejemplo parece que el nuevo colegio no estará listo hasta 2025. No ha habido ningún tipo de novedad respecto a la construcción de nuevos centros educativos, nunca nos hemos desdicho de nuestras palabras, lo dijimos hace unos meses y lo volvemos a decir ahora, no tenemos conocimiento más allá de que ha salido a licitar la redacción del proyecto para la construcción del instituto, ni siquiera del centro educativo, con lo cual pasan los meses, pasan los años y estimamos que va a ser complicado que antes de 2025, imaginaros, antes de 2025, con las dificultades educativas que tenemos, no tengamos una nueva infraestructura, lo cual va a decir que desde el año 2008 que se construyó el último instituto en Benarmadena hasta el año 2025, hablamos que son 17 años donde la población ha crecido muchísimo en Benarmadena, iba a crecer y no ha habido esa planificación para poner en marcha esa infraestructura educativa. La Delegación de Empleo trabaja sin descanso para ayudar a los benalmadenses a encontrar trabajo. Los programas de Benalforma ayudan a mejorar la situación de nuestros desempleados y esta mañana han entregado sus diplomas a los alumnos. El edificio Boide ha acogido este mediodía a la ceremonia de entrega de diplomas de los cursos de prevención de riesgos laborales en las especialidades de albañilería y de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, que se imparten a través de Benalforma. El director del Programa de Empleo y Formación Benalforma II, Francisco Libera, se ha encargado de entregar los diplomas, acompañado por otro trabajador de Benalforma y Evelia Larcón, de SPM Construcción, empresa a cargo de la formación. Hoy vamos a hacer entrega de los diplomas de los cursos de prevención de riesgos laborales para las especialidades de albañilería y para las especialidades de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión y alta tensión. Es unos cursos que se han organizado con la Fundación Laboral de la Construcción, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena y han participado en estos cursos 50 personas, tanto desempleadas como ocupadas. El curso ha tenido una duración de 20 horas, ha impartido personal docente, de la Fundación Laboral de la Construcción y el Ayuntamiento de Benalmádena le ha proporcionado los medios y los recursos para impartir estos cursos. Olivera destaca la utilidad de estos programas para mejorar la empleabilidad. Estos cursos lo que intentan es mejorar la empleabilidad tanto de las personas desocupadas como también mejorar el currículum de las personas que ya tienen empleo. Los cursos de prevención de riesgos laborales son unos cursos muy importantes hoy en día a tener en cuenta en el currículum para acceder a un empleo. Entonces, estos cursos además son muy solicitados. Realmente hay academias y empresas privadas que los imparten, pero hay que pagarlos y de esta forma ha sido totalmente gratuito. Además, explica que hay mucha demanda y prevén organizar nuevos cursos en septiembre. Ha habido una gran oferta por parte del Ayuntamiento y gran demanda por parte también del Ayuntamiento para que estas personas puedan participar en ellos. Hay previsto también para el mes de septiembre volver a repetirlos a finales de septiembre donde próximamente se abrirá el plazo para presentación de solicitudes. También ha puesto en valor el interés y la participación de los alumnos. La mayoría de los alumnos han sido alumnos que participan en los programas de empleo y formación del Ayuntamiento que ya se iniciaron el 1 de junio, pero también ha habido personas que no son de estos talleres, que son gente que ha venido interesada a participar en ellos. El interés ha sido muy importante por parte de ellos y el personal docente también, un personal muy cualificado que ya tiene mucha experiencia y una experiencia acreditada en la partición de estos cursos y han sido muy fructíferos y muy provechosos. Para terminar, he invitado a toda persona interesada a visitar Benalforma y apuntarse a algunas de las formaciones y cursos que ofertan. Animar a las personas que estén interesadas en participar de nuevo en estos cursos que en el mes de septiembre se abre de nuevo otro programa de este tipo para que puedan participar y bueno, el que no ha podido hacerlo porque no haya obtenido la información o no haya podido en este momento pues que va a tener otra nueva oportunidad en el mes de septiembre. La diversificación del sector productivo en Benalmádena y la ruptura de la estacionalidad en el sector turístico siguen siendo los principales retos a superar en materia económica y laboral y este tipo de formaciones ayudan a perfeccionar perfiles o crear alternativas profesionales. Un coloquio sobre la mujer en el mundo del ajedrez y un espectáculo flamenco inaugurarán con la entrada del mes de julio el programa Cultura en la Calle ya en su séptimo año. Así nos lo ha explicado hoy el propio concejal Pablo Centella. Una vez que finalice nuestra Feria de San Juan, algo por desgracia ya muy próximo no se acaba el ocio en Benalmádena, los espectáculos o la diversión ya que nos espera todo un verano con alrededor de 20 eventos al aire libre empezando el 1 de julio con un coloquio sobre la mujer y el ajedrez y al día siguiente con un gran espectáculo flamenco siempre con acceso libre como caracteriza al programa Cultura en la Calle que se desarrolla en espacios públicos y abiertos. La semana que viene vamos a anunciar el programa completo pero sí decir ya que comenzamos este viernes, día 1 de julio con una charla coloquio sobre la mujer en el ajedrez y en la vida en colaboración con la Federación de Ajedrez y cubriendo una demanda importante que viene de la irrupción tremenda de la mujer, de las chicas en el mundo del ajedrez tendremos con nosotros a Ana Matsate que es una gran maestra internacional y después de la charla coloquio se producirá una simultánea de ajedrez donde estarán chicos y chicas y abrimos los conciertos de música el día 2 de julio en la Plaza de la Mezquita a los días de la noche con una gran actuación de la Magui de Utrera que además de cantar nos va a ofrecer un espectáculo que se llama Por Arte de Magia donde conviven poesía, humor, baile y compás con este gran espectáculo de una artista ya reconocida nacionalmente abrimos el ciclo de conciertos de cultura en la calle el viernes 1 de julio a las 8 la charla coloquio sobre la mujer en el ajedrez y en la vida y el 2 de julio en la Plaza de la Mezquita la gran Magui de Utrera a los días de la noche Será ya el séptimo año de Cultura en la Calle un ambicioso programa cultural que se ha mantenido de una u otra forma incluso en los peores momentos de la situación sanitaria que provocó el COVID En marzo de 2020 cuando estábamos incluso encerrados apostamos por hacer Cultura en la Calle Severano lo hicimos en un recinto cerrado en el auditorio de Benalmádena con todas las medidas de seguridad no hubo ningún brote en todos los conciertos que vimos porque la verdad es que hemos sido muy estrictos pero ni siquiera en ese año tan feo este programa se quedó en el cajón es ya la séptima edición van a ser en torno, lo anunciaremos la semana que viene en torno a unos 20 eventos de todos los estilos musicales teatro, circo y algunos elementos más que anunciaremos más concretamente la semana que viene pero lo importante es abrir, empezar después de la feria a primeros de julio y por el momento esto supone solo un pequeño avance de lo mucho que este verano nos espera en nuestras calles de los tres núcleos el calendario completo de espectáculos se presentará la próxima semana Joaquín Villazón ha visitado esta mañana las obras de mejora que se están realizando en la avenida Fuente de la Rana y que están próximas a su fin una remodelación que ha dotado a la zona de un acelado más amplio y una mejor iluminación El concejal de Días y Obras, Joaquín Villazón ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en la avenida Fuente de la Rana con una inversión cercana a los 140.000 euros estas mejoras suponen un paso más en el proceso de transformación que el municipio está viviendo los últimos meses con el objetivo de convertir Benalmádena en un modelo de ciudad sostenible y accesible Estamos aquí en la avenida Fuentes de la Rana visitando la obra, seguimos con la transformación de Benalmádena, es decir, cambiando Benalmádena y mejorando todos aquellos aspectos que estuvieran en peores condiciones El concejal ha explicado que gracias a esta actuación la zona se ha dotado de nuevas plazas de parking en batería se ha procedido a la plantación de árboles en varios alcorques, así como la ampliación de la anchura del acelado para facilitar el acceso a los viandantes En este caso teníamos un acelado muy estrecho lo que se ha hecho aumentar el ancho del acelado para poder tener un paseo agradable en la parte de abajo incluso se ha dejado en un solo carril con el fin de ampliar en batería los aparcamientos que también son muy necesarios y ampliar el espacio para una isla Lo que hemos hecho también es en todos aquellos alcorques que había varios que no tenían árboles hemos plantado árboles Para finalizar, Joaquín Villazón ha puesto en valor las mejoras realizadas en la red de aguas y el suministro eléctrico una renovación muy demandada ante la antigüedad de las mismas Y sobre todo muy importante renovar las redes de agua y las redes de electricidad que ya estaban bastante antiguas con bastantes problemas sobre todo de fugas de agua y se ha hecho una modificación total Con esto creo que seguimos como he dicho antes transformándome en Almadena y mejorando todos los aspectos que podamos La concejala de festejos Pilar Ramírez visitó ayer nuestra caseta en el recinto animando a todos a disfrutar del último tirón de la feria Por su parte el concejal Javier Marín puso en valor dos concejalías vitales para el buen desarrollo de estos días comercio y seguridad Se nos va terminando la feria pero no se acaba la diversión en Benalmádena y desde luego el verano promete mucho El recinto ferial ya se dispone al desmontaje en pocas horas pero en la noche de ayer recibíamos en nuestra caseta la visita de los concejales de fiestas Pilar Ramírez y de Javier Marín delegado de áreas tan implicadas en la feria como la seguridad y el comercio En esta última concejalía Marín recordaba las iniciativas de apoyo que se pusieron en marcha por las devastadoras consecuencias de la crisis sanitaria unida a la escalada de precios o la guerra de Ucrania que han traído consigo el deterioro y en los peores casos el cierre de algún establecimiento Pues iniciativas que hasta la fecha llevamos invertido más de 2.200.000 euros exactamente hasta el día de hoy pero es que este año volvemos a sacar otro paquete de ayuda pues de otro 1.200.000 euros más y lo que estamos poco a poco pues intentando revitalizar un tejido comercial que ha quedado bastante tocado en esta crisis en la que hemos vivido por el COVID y en la que estamos viviendo ahora mismo pues con una escalada de precios por la guerra pues por la subida de las materias primas problemas en la distribución que también se han llevado llevado por delante a muchos comercios por eso ponemos en marcha pues este año también pues un paquete de ayudas que en uno de sus apartados pues lo que queremos ayudar a los emprendedores personas que inician una actividad nueva y van a tener una ayuda y hablando de comercio y para conseguir un paso más en la excelencia turística de Benalmádena Marín nos hablaba de la nueva normativa para terrazas y negocios de restauración que en un plazo de tiempo deberán ajustarse a una imagen agradable y unificada somos conscientes de la necesidad de una uniformidad de criterios pues en lo que es en la vía en la vía pública todo nace pues de los parches que hay en nuestras calles pues para eso empezamos a trabajar junto con con los empresarios todos los grupos municipales a los que desde aquí les agradezco el esfuerzo que han hecho todas las partes para llegar a un punto a un punto de acuerdo en el que en los próximos seis años se da un plazo para ir adaptándose y para eso en estos primeros años para esa adaptación desde el ayuntamiento se pone otra línea de subvenciones pues que van a abarcar pues desde lo que es el cambio del mobiliario de un negocio de un bar la silla las mesas poner también lo que son los que son los toldos los parasoles todo que lleve una uniformidad porque una de las cosas de las que se quejan nuestros visitantes pues muchas veces es eso pues el el guirigay que hay a veces pues en mucho en cuanto a colores invasión de la vía falta de espacios para el peatón todo eso queda regularizado bajo esta nueva nueva ordenanza y también la parte estética la parte estética hay zonas de nuestro municipio no voy a señalar aquí ninguna pero todos los conocemos que no puede ser pues que lo que veamos sea souvenir oferta para de zapatillas para la playa no tengo nada contra eso pero eso hay que ser muy cuidadoso si de verdad queremos que nuestro municipio sea agradable para nuestros visitantes tenemos muchos puntos de mejora y creemos que ese es uno de los que tenemos que hacer hincapié si de feria se trata la madre de la criatura la artífice de los esperados festejos del reencuentro es la concejala Pilar Ramírez que volvió por nuestra caseta de Costa del Sol Televisión aún con sobradas energías a pesar de los intensos días transcurridos el cuerpo tiene que aguantar la feria que una vez al año no hace daño y a mí la verdad como tú bien dices me gusta de participar en todos los eventos en todos los actos y desde por la mañana tarde y noche feria de día que también está espectacular el ambiente buenísimo en Pueblo Sol luego por la tarde también me gusta acompañar a todas las academias de bailes que tenemos aquí en el municipio que pasan por la plaza de la Mezquita para llenar el escenario de alegría también me gusta acompañarlas y luego pues venir aquí a terminar en el recinto ferial pues de la noche de feria la feria de Arroyo de la Miel pretende ser para todos pero al mismo tiempo ser inclusiva con aquellos pequeños y pequeñas con espectro autista para ellos el exceso de ruido resulta insoportable por este motivo la organización de la feria contempla unas determinadas horas para el disfrute de las atracciones sin ruidos y sin música es muy importante pensar en todos estos niños en ella en todas estas familias y por supuesto darle su espacio su momento que también disfruten como todo el mundo que serán como bien has dicho el día 27 y 29 de junio de 6 y media a 8 y media pueden disfrutar de las atracciones sin ruido al igual que todos los niños y niñas porque se lo merecen por supuesto que sí llega la última noche la última ocasión de pasear el recinto de la paloma y poner un gran broche a las fiestas de San Juan Bautista las fiestas patronales de Arroyo de la Miel A continuación repasamos los titulares del día Navas preside el Consejo Escolar Municipal Benalforma celebra su entrega de diplomas Centella anuncia la vuelta de cultura en la calle las obras de la avenida Fuente de la Rana próximas a su fin la feria entra en su recta final manteniendo su frenética actividad cielos nubosos con nubes bajas y nieblas matinales en el litoral quedando durante la mañana los cielos poco nubosos o despejados de oeste a este temperaturas máximas en ascenso llegando a los 31 grados y mínimas con pocos cambios en torno a los 19 vientos variables flojos tendiendo por la mañana componente oeste y aumentando en el litoral eso es todo por hoy les recordamos que mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmaden aquí en Dígito del Costa del Sol a partir de las 9 y media mientras si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales a continuación les dejamos con lo mejor de nuestra feria en un nuevo programa de nuestro especial de las fiestas de San Juan Buenas noches y a continuación de las fiestas de San Juan y a continuación de las fiestas de San Juan